Gracias Javier por la invitación, a ASEMES de Comunidad Planacional también, y a vosotros por estar aquí todavía un martes de una semana de puente, pues a estas horas, intentando aprender algo. Bueno, ahora entochicados. Si Alfonso decía que a los pacientes cardiológicos no los quiere ver nadie, y nadie les hace caso a los congresos ni nada, pues a los entochicados aún menos. De hecho, en España solo hay dos sociedades que en los últimos años hablan algo de entochicados, que son nuestra sociedad, nuestro grupo de trabajo, dentro de la sociedad de ASEMES, el grupo ASEMESTOX, y la Fundación Española, con el agravante que la mitad de los patronos de la Fundación Española somos miembros activos de ASEMESTOX, con lo cual a los entochicados no los quiere nadie más que Urgencias. De hecho, Urgencias resuelve o atiende únicamente, o es el único profesional que atiende al casi 90% de las entochicaciones. O sea, el 90% de los entochicados se van y no les ve nadie más de su proceso, más que el servicio de Urgencias. Servicio de Urgencias que además tiene una formación incompleta, porque la gente se ha formado en urgencias más o menos como ha podido, pero en los programas formativos pregrado de la mayoría de médicos de nuestro país, asignaturas propias de entochicología no hay. Con lo cual, actividades formativas como esta, pues se supone que deberían tener alto impacto sobre los entochicados. Esto es una, bueno, una utopía. Primero la seguridad, está claro, pero la realidad es otra, que las cosas no siempre se hacen de la mejor manera, la manera más segura posible. En tu psicología, como en cualquier parte de la asistencia médica, los pilares de los cuales se basa la calidad asistencial y, por tanto, la seguridad, son tres. No voy a insistir porque se ha hablado antes. Básicamente son temas de los documentos de consenso, los indicadores de calidad y las actuaciones a evitar. Voy a intentar hablar de los tres en esos 13 minutos que me quedan. Documentos de consenso, miles, cientos, en los últimos años van apareciendo, sobre todo guías, documentos de posición internacionales, algunos nacionales que es básicamente canalizados a través de emergencias, que está en nuestra revista. Lo importante es que, no solamente que estén escritos, sino que la gente se los integre y se los ponga en su disco duro. Es difícil que esto se integre en el colectivo de servicios de urgencias, pero en nuestros servicios de urgencias, en todos, seguro que hay el friki de la toxicología, al que le gusta el intoxicado. Y sería bueno, ya que aquí hay muchos jefes de servicio, y antes lo era, ahora ya por suerte ya, pues que apoyaran, igual que está el friki de la cardiología con su eco, el friki de la cardiología con los arritmias, luego os hay. Es bueno que los jefes de servicio potencien a esta persona, porque esta persona les ayudará a evitar, pues, tener que recurrir a lo que han hecho los catalanes. En la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias, también tiene un grupo de toxicología específico, un grupo, son webdocs, que ha publicado el checklist de la asistencia al paciente intoxicado. Está en la página web, y posiblemente la presentación que les dejé, posiblemente la tengan ustedes y luego puedan hacer uso de ellas. Pero esta mañana se ha hablado del checklist a nivel de la aviación civil y demás. El checklist de la asistencia al paciente intoxicado, con los diferentes apartados sobre datos personales, datos de filiación, historia clínica, técnicas aplicadas y demás, pues lo tienen ustedes para poder hacer como una guía patrón de tratamiento. Además, es bueno que cada uno haga sus checklists sobre procesos prevalentes. Nosotros tenemos mil intoxicados por alcohol al año, concentrados, la gran mayoría de ellos, 700 en verano en tres meses, que quiere decir que tenemos unos 15, entre 15 y 17 diarios. ¿Cómo es etílicos? Ustedes saben perfectamente que el coma etílico genera una serie de problemas, sobre todo si hay un mal manejo de ellos. Hemos hecho un checklist a partir del cual, con un score, que si nos sale cero, que no da ninguno de estos puntos, hay un tratamiento predeterminado para los pacientes. Y nos sirve, y gracias a esto, hemos tenido, pues, en dos años que lo hemos usado, pues no hemos tenido ningún reingreso, ni ninguna mala experiencia con pacientes intoxicados. Insisto, 1.400 en un año, que no son pocos. Además, tenemos el tema del farmacéutico. Tenemos un farmacéutico en el servicio, al principio, hace dos años, ahora lo compartimos con otro servicio, con la UCI, pero sí que nos ha permitido desarrollar pautas de tratamiento para pacientes que necesitan antídotos que son difíciles de manejar, sobre todo de pautar, tema por el tema del peso, etc. Entonces, cada vez que un médico va a tratar un paciente de ese tipo, que va a prescribir, sea un antídoto poco habitual, anticorpos antídotos digital, fomepizol, anestesisteína, que es difícil de pautar, pues tiene una ayuda que les va a ayudar después a la hora de evitar, sobre todo a la hora de evitar errores, a la hora de pautar ese tipo de antídotos. Indicadores de calidad, esas herramientas que miden el camino hacia la utopía. ¿Qué son? Pues básicamente son indicadores que lo que miden son lo que tenemos, los recursos que tenemos, qué es lo que debemos hacer y, sobre todo, cómo lo hacemos para hacer las cosas más seguras. A nivel de intoxicado, está publicado desde hace 10 años, que habría que revisarlos ya, los indicadores de asistencia al intoxicado adulto, son 26 exactamente, y, posteriormente, los pediatras, mucho más metódicos y ordenados que los médicos de adultos, han hecho una revisión adaptada al mundo pediátrico, tanto en el mundo fetalario como en el mundo extrafetalario, y la verdad es que están bastante mejor definidas que los nuestros. Esto nos hace pensar que tenemos que revisarlos pronto. El problema es que los indicadores de calidad entran en conflicto con nuestra realidad asistencial. ¿Por qué? Porque para poder aplicar estos indicadores, nos hace falta dedicar tiempo, ese tiempo que dedicamos a ver pacientes, a medir. Y esto es un esfuerzo importante. Esto es un esfuerzo importante. Si, además de la persona, aquel friki que estudiaba, que le gustaba esto, además, le damos tiempo y puede empezar a registrar, podrán conseguir lo que hemos conseguido nosotros, que después de 12 años de registro de pacientes, tener 16.000 casos en una base de datos, lo que nos permite monitorizar y seguir aspectos de calidad o de calidad asistencial durante el proceso asistencial de la orientación de Chicago. Registramos datos epidemiológicos de cada paciente, registramos datos asistenciales y registramos, sobre todo, monitorizamos algunos aspectos mejorables. Les voy a poner un ejemplo. Descontaminaciones digestivas. Año 2007, lavados gástricos, etc. En el año 2007, a un 21% de los intoxicados que atendíamos, 21% de 1.000 pacientes, les hacíamos algún tipo de descontaminación digestiva, de los cuales 28% eran lavados gástricos. La relación lavado-gástrico-carbono activado era un lavado-gástrico por cada tres carbonos activados. Y el 26% de estas descontaminaciones fueron totalmente inadecuadas. Empezamos a un tipo de actividades formativas, cursos con los adjuntos de residentes, y la verdad es que bajaron, pero bajaron poco. No fue hasta que empezamos a formar a enfermería que la cosa empezó a caer. ¿Por qué? Porque enfermería, cada vez que un médico indicaba o mal indicaba una descontaminación digestiva de forma inadecuada, se lo decía al médico, y al día siguiente no lo decía a nosotros. Con lo cual, íbamos al médico a recordarle las indicaciones de una buena descontaminación digestiva. ¿Qué pasó? Que al cabo de cuatro años, sobre todo, hubo una caída drástica de las descontaminaciones digestivas. Relación carbono activado con lavado-gástrico. Lo mismo. Pasamos de una relación 1 a 3,5, ahora estamos a una relación casi diría que 1,8, 1,10, 1,12. ¿Hacemos alguno? Hacemos alguno. Nos quedamos con la duda de que si nos habríamos pasado. Porque dices, bueno, claro, tanto hacer descontaminación digestiva, tanto perseguir o demonizar descontaminación digestiva, igual ahora nos hemos pasado y hemos dejado de hacerla en algún paciente que está bien decado hacerla. Y le hemos medido, y sobre 3.800 intoxicados, sí que nos hemos pasado en cuatro pacientes que les tocaba haberla recibido, pero que no lo recibieron. Solo un 0,51%. Con lo cual, creo que es bueno monitorizar un aspecto de un ámbito, un tratamiento específico y aplicar medidas correctoras y soltar seguirlo. Cuando hemos analizado los indicadores que no cumplimos, vemos que el 95% de los indicadores que no se cumplen, se deben casi siempre a las personas. Lleva una falta de adhesión a los protocolos. Los protocolos están, las guías están, pero la gente no lo cumple. Algunos indicadores se incumplen por recursos. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes tienen fomepizol en su servicio de urgencias? Si trabajan en un nivel 3, deberían tener un hospital de nivel 3, deberían tenerlo todos, pero creo que no todos lo tienen. Si yo les digo, y están trabajando en un hospital más pequeño, un comarcal, si tienen un glucagón suficiente para atender a un paciente de tosicado por beta bloqueantes durante un día, que son unos 130-140 viales para una persona, posiblemente no los tengan en su hospital. Igual ni uno en el nivel 2, ni en el nivel 3. O sea, hay que tener recursos y hay que estar preparados para ello. ¿Cuántos de ustedes tienen emulsión lipoidea cerca del carro de parada en urgencias? En la planta, bueno, no lo tienen que tener. En quirófano lo tienen seguro. Pero en urgencias, ¿cuántos lo tienen? En la nevera del lado del carro de parada, pocos. ¿Cuántos de ustedes tienen hielo? En servicio de urgencias. Hielo en cantidad, ¿eh? No estoy diciendo hielo para un cubata en la guardia. No, hielo en cantidad. ¿Cuántos tienen? Porque el tratamiento de hipertermia en un hito checado por anfetamínicos, que no es una fiebre, no es una sepsis, no responde al paracetamol, responde al hielo. Y si no se lo enfría en 10 minutos, el paciente se muere. Se muere por la hipertermia. De fracaso motricónico por la hipertermia. ¿De acuerdo? O sea, no todos son problemas de adhesión a los protocolos, sino también hay falta de recursos. Y ya por último, en los 4 minutos que me quedan, voy a la solución de las actuaciones a evitar entorpsicología. Uno se va a las guías, las inglesas, las NICE, el do not do, tiene tendencia luego a copiar a los americanos, pero se da cuenta cuando lea sus propuestas de actuaciones a evitar frente al paciente intoxicado, que no son una beca, a España. Uno se lee de las 10 sugerencias, podemos aplicar la sexta, que es no use fenitoína en el paciente que convulsiona por síndrome de extidencia. Pero el resto, que habla de metales y habla de relaciones o habla de analíticas en pacientes con mercurio, con el venente de mercurio, pues no son aplicables. Claro, esta gente juega con una ventaja que no tenemos nosotros, que es que han desarrollado no solamente la especialidad de urgencias, sino la especialidad de toxicología o la subespecialidad después. Con lo cual, tiene un nivel de desarrollo y una cantidad de sociedades científicas que están trabajando en estos campos que lo nuestro ya lo tiene muy superado. ¿Cómo se supera esto? Por supuesto, con la especialidad. Y posteriormente, con una subespecialidad o con una recapacitación específica en toxicología. Por ello, promulgamos hace cuatro años, creo, cinco o cuatro años desde la fundación y luego desde el grupo de trabajo, cinco actuaciones a evitar y no ha sido desarrollado porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente son estas. Primero, dejen de hacer lavados gástricos innecesarios, que son la gran mayoría de los lavados que hacemos. Lavado gástrico solo se hace si el paciente está intubado previamente y ha recibido una dosis muy alta de producto tóxico recientemente. El resto son sonditas que hay que tirarlas, no sirven para nada. Segundo, lo que decían la técnica que ha venido, por cierto, Susana, brillante tu disposición, lo que no está escrito no existe y para asistir a un paciente intoxicado hay que registrar bien los datos, entre ellas la frecuencia respiratoria que no consta casi nunca, el intervalo, la causa, el tipo de tóxico, etc. Si no lo hacen es que le están asistiendo mal. Es más, hay estudios que relacionan el incumplimiento de un mal registro con una mala praxis durante el episodio. Hay estudios que demuestran que si uno no ha registrado bien seguro que lo ha hecho mal. Tercero, dejen de administrar vitamina B, me da igual que sea vitamina, que es piridoxina, vitamina B es intoxicada agudo por el alcohol. El alcohol no tiene antídoto, no lo hay. La vitamina B duele, pero nada más. Puede provocar alergias, pero nada más. Otra cosa es un alcohólico crónico, ese desnutrido que viene 16 veces de urgencias en un año, que puede desarrollar esta intoxicación alcohólica crónica, agudizada un día, puede provocar un síndrome de sacococos y en este caso sí que podría amistrarse una vitamina B. Pero el resto, el alcohólico agudo joven, el alcohólico de 18 años de botellón, no sirve para nada la vitamina B. Cuarta recomendación a evitar, dejen de hacer analíticas de niveles de paracetamol a un paciente que ha llegado recientemente al hospital. Espérense a la cuarta hora de la ingesta. Si ha habido una ingesta puntual, si es una ingesta fraccionada, por supuesto, la cosa ya cambia. Y quinto, si quieren valorar la presencia o detectar la presencia de carboxibolomina en sangre y no quieren valorar nada más, porque no hay insuficiencia respiratoria, con una gasometría amenosa es más que suficiente para medir la coximetría. Otro tema, esta presunta intoxicación por el monosio de carbono vaya acompañada de insuficiencia respiratoria. En ese caso, si quieren hacer una gasometría arterial. Pero si solo quieren ver la presencia, detectar la presencia o no, con una gasometría es más que suficiente. ¿De acuerdo? Son las cinco atraciones a evitar. Ya estoy, me quedan 30 segundos. Como conclusiones, hay un... Se puede mejorar en tu psicología, hace falta voluntad y sobre todo apoyar a la gente que le gusta el tema. Que lo hay, seguro, seguro, rasquen un poco en su servicio. Primero, déjenle tiempo para medir. Es muy importante. Hagan una foto de lo que está pasando en su servicio. Los aspectos de mejora son múltiples y recuerden las cinco atraciones a evitar. Y para los que digan que esto es imposible, pues solo recordarles que, bueno, que se puede hacer y sobre todo no molesten al que lo está intentando. ¿De acuerdo? Pues y a tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy con el tiempo de prisión. Pues me gustaría empezar con esta diapositiva que es una diapositiva de Sonia Jiménez, que es la coordinadora del grupo, que es una diapositiva reflexiva sobre esta enfermedad como punto de partida a lo que vamos a ver después. Y es que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad cuyo diagnóstico es difícil y requiere de bastante arte médico, pero vamos a ver que hay una serie de herramientas que pueden ser útiles para esta fase. Es una enfermedad con un tratamiento de alto riesgo, pero eficaz. De hecho, la anticoagulación tiene una eficacia del 90%, pero es un tratamiento de alto riesgo por los efectos secundarios que tiene fundamentalmente de riesgo hemorrágico. Y por último, es una enfermedad que tiene un pronóstico potencialmente mortal y de ahí la gran importancia dado que tiene una frecuencia relativamente alta. Vamos a ver distintas recomendaciones que hemos estudiado en el grupo. Esto no es un trabajo mío solo ni mucho menos y que hacen referencia a estas tres fases del manejo de la enfermedad y en las que vamos a ver que hay una mala adherencia en las guías en general en los distintos ámbitos y en el que nos ocupa que es los servicios de urgencias. En primer lugar, en cuanto a la prevención, esta es la recomendación que proponemos que es seguro realizar profilaxis de la enfermedad trombólica venosa en pacientes hospitalizados por patología médica en función del riesgo según la escala de PADUA. ¿Por qué es importante esta recomendación? Pues porque más de uno de cada cuatro pacientes con enfermedad trombólica venosa desarrolla la enfermedad durante una hospitalización por otra razón y de los demás, de los que la desarrollan en un ámbito ambulatorio, uno de cada tres pacientes tienen el antecedente de algún ingreso médico o quirúrgico en los tres meses previos. Por lo tanto, parece que hay algo ahí que podríamos evitar si hacemos profilaxis. Y además, concretamente, los pacientes médicos son los que más frecuentemente desarrollan enfermedad trombólica en el hospital, el 72%, y encima, esta enfermedad trombólica venosa es más mortal y de peor pronóstico que en los pacientes que la desarrollan en el ámbito quirúrgico. Este es un estudio del registro Riete en el cual, como pueden ver, en negro las embolias pulmonares fatales y las hemorragias fatales son más frecuentes en los pacientes hospitalizados, que es las dos líneas continuas, que en los pacientes ambulatorios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esto es uno de los estudios que se publicó realizado por el grupo en el cual participaron varios hospitales de España y en el cual ven que sólo el 40% de los pacientes que requieren, según las escalas de valoración de riesgo profilaxis, reciben una profilaxis adecuada. Esta es la escala recomendada por las guías internacionales, fundamentalmente por la última guía que publicó el CHES, que en recomendaciones de profilaxis fue en 2012 y que es la escala de PADUA, que es una escala bastante sencilla de utilizar y que es mucho más sencilla sin duda que la escala PRETEMED, que es muchas veces la que más se utilizaba en España. ¿Y por qué proponemos esta escala? Bueno, fundamentalmente porque la recomiendan las guías internacionales, pero nosotros también realizamos un estudio en el cual vimos que no había una buena concordancia entre la escala de PADUA y la escala PRETEMED con un índice de capa de 0,39 y además vimos que la escala de PADUA era más conservadora que la escala PRETEMED porque clasifica a más pacientes en alto riesgo, pero sobre todo lo más importante es que en los que clasifica de bajo riesgo había menos eventos tromboembólicos si los clasificaba en la escala de PADUA que si los clasificaba en la escala PRETEMED o sea que además de parecer, además de ser más sencilla es sin duda más eficiente. Estos son los grandes ensayos clínicos que demostraron que las heparinas de bajo peso molecular son eficaces en profilaxis de pacientes con patología médica aguda y este es un estudio que me ha gustado poner porque esto es un estudio que publicó el doctor Lecumberri hace unos años y que fue precedido por otro estudio publicado en el New England en el cual se vio que la manera de que esto tenga eficacia en la actuación médica es poner una alerta electrónica que avise a los médicos de aquellos pacientes que tienen alto riesgo para poner la profilaxis y esto por ejemplo en la clínica Universidad de Navarra tuvo un impacto de una disminución muy significativa de antes de poner la alerta electrónica a después de poner la alerta electrónica en los años 2005 a 2007 en cuanto al diagnóstico esta es la recomendación que hemos pensado que es seguro utilizar los algoritmos diagnósticos en el paciente con sospecha de embolia de pulmón bueno ya hemos visto la dificultad que tiene y la sabemos de sobra la dificultad que tiene diagnosticar la embolia pulmonar en este estudio por ejemplo pueden ver que la diferencia entre utilizar las herramientas recomendadas por las guías para descartar la embolia de pulmón tiene un impacto ya que en aquellos en los que se había hecho un buen manejo diagnóstico de los pacientes solo un 1,2% desarrollaron eventos tromboembólicos en el seguimiento mientras en los que se había hecho un manejo inapropiado y no se habían utilizado estas herramientas pues los eventos tromboembólicos sucedieron un 7,7% de forma muy significativa ¿cuáles son estas herramientas estas herramientas diagnósticas? pues bueno para los pacientes con sospecha de embolia pulmonar de alto riesgo que son aquellos con hipotensión o con shock es muy sencillo porque hay que hacer directamente un TAC si está disponible y si no no hay un ecocardiograma para valorar si tiene sobre cada ventrículo derecho pero las herramientas son fundamentalmente para el resto de los pacientes que son el 95% incluso 97% de los pacientes que acuden a nuestros servicios de urgencias y que son estas dos escalas fundamentalmente que son las más utilizadas y que conocemos de sobre a todos que son la escala de Wells y la escala de Ginebra las cuales vienen a decir que si la probabilidad clínica pre-test es baja es que la probabilidad de que ese paciente tenga una embolia pulmonar es del 10% si es intermedia del 25% si es elevada es del 60% esto ha sido evaluado y validado en múltiples estudios este es un meta-análisis donde se comprueban que estos datos son reales y fehacientes y bueno lo que viene a hacer es que en todo paciente con sospecha de embolia pulmonar se debería utilizar una de estas escalas de probabilidad clínica o probabilidad pre-test y en aquellos pacientes en las que la probabilidad es baja o intermedia o si utilizamos escalas simplificadas la embolia pulmonar es improbable habría que utilizar el D-dímero si está elevado evidentemente un angiotaxis es normal se puede descartar la embolia pulmonar pero si la embolia de pulmón es probable o la escala de riesgo es alta se debería directamente hacer un escáner porque la probabilidad de tener la embolia pulmonar es tan alta que es peligroso hacer un dímero a estos pacientes y que se salga negativo se les dé de alta sin haber descartado con una prueba tanto es así que por ejemplo en el estudio PIOPE2 publicado en 2006 ni siquiera el escáner tenía un buen un buen valor predictivo negativo y como ven en los pacientes con alta probabilidad clínica según estas escalas un TAC negativo tenía solo un valor predictivo negativo del 60% esto ha mejorado porque las técnicas de tomografía han mejorado pero para que vean los datos las guías europeas y todas las guías internacionales recomiendan con un nivel de evidencia muy alto la utilización de estos algoritmos diagnósticos validados y aceptados por todas las guías y como pueden ver en este meta análisis del 2005 y en este meta análisis del 2006 se comprueba que la combinación de escalas de valoración de probabilidad clínica junto con el DIMER-OD utilizado bajo este algoritmo tiene un índice de error muy bajo que es del 0,7% por lo tanto pues parece que es muy útil ¿y cómo lo hacemos? pues bueno en este sentido desde el grupo también hicimos un estudio en 2004 reclutamos los pacientes el estudio se publicó en 2014 2014 perdón se publicó en 2017 en el cual participaron 53 servicios de urgencias de hospitales de España en el cual participasteis muchos de los que estáis aquí presentes y bueno se llegaron a incluir más de 800 pacientes uy y como podéis ver solo en un 8% de los pacientes se metió en los informes algún tipo de valoración de escala de probabilidad clínica para los pacientes con sospecha de embolia de pulmón por lo tanto es muy bajo ¿y a quién se le pide el DIMER-OD? pues como podéis ver 87% en baja probabilidad 90% en probabilidad intermedia y 88% en probabilidad alta es decir se pide el DIMER-OD a todos por igual independientemente de la escala de valoración de probabilidad clínica y nuevamente presento este estudio porque nuevamente un estudio que ha demostrado que puede ser eficaz utilizar una herramienta electrónica que obligue a los médicos a rellenar la escala de probabilidad pues esto se hizo en el hospital Ramón y Cajal metieron esa herramienta electrónica que obligaba a los médicos cuando iban a pedir un escáner para descartar embolia pulmonar meter la escala de probabilidad de WELLS y el DIMER-OD si es que era necesario porque la probabilidad era bajo intermedia y como pueden ver además de pedir menos TAC de tórax porque antes de poner la herramienta se pedía un 55% de los pacientes y después se ponía un 49% además de utilizar menos TAC de tórax los pacientes en el seguimiento tenían menos eventos tromboembólicos 0,7% frente al 3,2% del seguimiento y por último en cuanto al tratamiento tenemos varias recomendaciones estas son las escalas de perdón los algoritmos de manejo de terapéutico de la guía europea de cardiología y como pueden ver la mortalidad en función del riesgo del paciente con embolia pulmonar varía mucho si es de bajo riesgo o alto riesgo por lo cual parece bastante obvio que debemos manejar a los pacientes de forma distinta esto es lo que ellos proponen y a lo que hemos querido darle importancia por la baja adherencia a las guías es a estas distintas recomendaciones que vamos a ver la primera es no es seguro manejar a los pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto sin monitorización continua estos pacientes son aquellos que tienen que no llegan a ser de alto riesgo es decir no están chocados ni hipotensos pero que tienen disfunción del ventrículo derecho que tienen troponina elevada y que tienen escalas pronósticas fundamentalmente la PESI que son altas es decir que tienen características que hacen que el paciente tenga muchas probabilidades de ir mal pero tampoco llega a estar justificado la utilización de fibrinosis estos pacientes son estos son pacientes que no llegan a estar chocados pero que tienen una mortalidad bastante alta y que por lo tanto requieren de un manejo más estas son las variables que se suelen tener en cuenta y este es el único ensayo clínico que evaluó si la fibrinolisis en estos pacientes era útil y bueno las conclusiones de los autores fue que la fibrinolisis no es útil porque la mortalidad no varía fundamentalmente a expensas de que los pacientes en los que se ponía telecteplasa tenían muchos más riesgo de ictus hemorrágicos y de hemorragias mayores pero lo que sacamos de este estudio y que es muy importante es que estos pacientes que eran los pacientes que se inestabilizaron en los 7 días y que habían caído en el grupo palacebo si se les hacía fibrinolisis de rescate iban muy bien y por lo tanto lo que recomiendan las guías es no utilizar fibrinolisis sistemáticamente a los pacientes de intermedio alto riesgo pero si monitorizarles al menos 72 horas que era el tiempo que tardaba en los pacientes en inestabilizarse en el ensayo clínico peito y en función de si se inestabilizan o no hacer fibrinolisis de rescate que es lo que vienen a decir los pacientes de intermedio alto riesgo suponen el 6% de los pacientes en el registro esferia que es el registro que os comenté y volviendo a este registro al registro esferia pues ven veis que no se realiza ninguna no se realiza ninguna escala de pronóstica en los pacientes con embolia pulmonar de los servicios de urgencias en el 90% de los pacientes y que el 40% de los de alto riesgo ingresan en la UBI y solo el 30% de los de intermedio alto riesgo ingresan en unidades de cuidados intensivos es decir muy lejos de lo que debería y dos últimas recomendaciones no es seguro no fibrinolizar a pacientes con embolismo pulmonar de riesgo alto sin contraindicación los estudios de fibrinolisis en pacientes con embolia pulmonar son muy poco numerosos esto es un metanálisis y como ven en total de todos los estudios que se han hecho hay 2000 pacientes metidos y en cuanto al alto riesgo pues como ven efectivamente parece que hay una tendencia pero no significativa por eso las guías no pueden recomendarlo con un nivel de evidencia muy elevado la fibrinolisis pero sí que se ve que la mortalidad sobre todo asociada a la propia embola pulmonar disminuye de forma significativa especialmente en los pacientes de alto riesgo y por eso las guías lo recomiendan con un nivel de evidencia 2B que no es muy alto y por eso pues eso es una cosa a realizar y por último no es seguro no poner filtro de vena cava en pacientes con enfermedad trombólica venosa y contraindicación para la anticoagulación y nuevamente todavía son menos numerosos los estudios que evalúan el filtro de vena cava menos de 800 un poquito más de 800 pacientes en total y como ven los resultados en los metanálisis no son significativos a favor ni en contra del filtro pero sí que en el ensayo clínico en el único ensayo clínico numeroso se ve que disminuye la embolia pulmonar pero aumenta la recurrencia tromboembólica sin cambios en la mortalidad por eso y por este estudio realizado publicado en 2014 del doctor David Jiménez Ramón y Cajal se ve que la embolia pulmonar en los pacientes con filtro tienen menor riesgo de mortalidad por la propia embolia pulmonar pero mucho mayor riesgo de recurrencia por lo tanto ¿qué se deduce de todo esto? pues que hay que utilizar los filtros pero en los pacientes con contraindicación para la anticoagulación si no hay contraindicación lo que hay que es anticoagular a los pacientes y no ponerse un filtro porque les pones en riesgo de recurrencia y nada más muchas gracias lo primero de todo agradecer a la organización Javier Millán la doctora Jiménez el haber sido elegido dentro de los grupos para hablar sobre seguridad en los pacientes y sobre todo en la patología que a mí me corresponde en la enfermedad que me corresponde la segunda cosa es que cuando le pregunté a la doctora a la doctora Sonia Sonia Jiménez que se pretende ir a la charla y me contestó que era que hablara de todo lo contrario al no hacer entonces realmente la traducción era que debíamos de hacer lo que les voy a exponer es una serie de premisas una serie de premisas y que realmente todas ellas todas ellas se han traducido en un efecto en la morbidumortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca que quiero decirles con esto es que todo esto se ha traducido en una mejoría clínica del paciente una mejoría del pronóstico del paciente generalmente de estancias de necesidad de cuidados intensivos y de la mortalidad y cualquiera de estas premisas afecta a cualquiera de las características que les he dicho ¿cuántas premisas tengo? pues compartimos muchos hospitales la gran mayoría de hospitales yo y el doctor Martín como coordinador del grupo de insuficiencia cardíaca no competimos pero él ha presentado es decir 10 premisas y yo voy a presentarles 10 más 4 premisas pero eso que coste que no es por competición muy bien bueno como ustedes saben este es el proceso es el proceso resumido aunque la bibliografía inicial que es anglosajona toda la que les voy a poner exponer prácticamente durante la charla va a ser bibliografía española y realizado en nuestro grupo de trabajo este es el proceso el proceso el proceso todos ustedes saben que empieza de acuerdo lo que es en el servicio de emergencias en el servicio de urgencias la hospitalización y luego hay un proceso que es el lo que es el cuento de nunca acabar es el proceso de acuerdo de la circunferencia y del día de la marmota en lo que es nuestros pacientes con un insuficiencia cardíaca y la intención de la charla al final mostrando seguridad y calidad es poder cortar muchas de las flechas empezamos por la primera premisa y es la atención prehospitalaria ¿qué ocurre en la atención prehospitalaria? pues bueno lo que se ha definido es que es la necesidad la necesidad de la incorporación de pruebas de urgencias de urgencias pruebas diagnósticas en las propias en las propias ambulancias ¿qué se ha visto? que se ha visto que la incorporación de biomarcadores como el PROBNP y la realización de la ecografía lo que es en las ambulancias lo que ha hecho es realmente mejorar el diagnóstico de los pacientes con disnea les ha dado lo que es un soporte a ese diagnóstico han empezado con tratamientos más precoces y eso al final ha mejorado la morbimortalidad de los pacientes con lo cual esta sería la primera premisa y esta es la incorporación que son países más civilizados que nosotros y que conocen un poquito mejor esta enfermedad han empezado a incorporar prácticamente en sus dispositivos de emergencias ¿cuál es la segunda premisa a nivel prehospitalario? esto está hecho dentro de nuestro grupo de trabajo publicada en la revista de emergencias y lo que vimos eran de los de 6.000 pacientes vimos que el 50% de pacientes con insuiencia cardíaca eran atendidos por los servicios de emergencias y entre ellos con soporte médico pues un 30% esto sí que son datos no publicados como pueden ver por comunidades cogimos los cuatro pilares fundamentales del tratamiento y que por comunidades pues existen diferencias significativas como podemos ver por ejemplo Andalucía es una de las comunidades que más tratamientos intensivos utiliza más oxigenoterapia más diuréticos más nitroecina más ventilación no invasiva ¿eso se traduce de acuerdo a nivel de la hormigomortalidad? pues eso no se lo voy a mostrar ahí porque estamos sí que conozco lo que es el dato pero como ahora políticamente no es correcto no se lo mostraré pero ¿qué vimos exactamente? vimos exactamente que dentro de en los pacientes tratados por los servicios de emergencias la intensidad de cuidados mejoraba el pronóstico de los pacientes y lo mortalidad ¿y qué hicimos? de estos cuatro tratamientos que les he mostrado oxígeno diurético nitrolicerina y la utilización de la CEPAP de una forma precoz en pacientes con insidio cardíaca pues definimos baja intensidad de tratamiento el no administrar ningún tratamiento o solo uno de ellos y alta intensidad el administrar dos o más tratamientos en estos pacientes y que vimos realmente que la mortalidad prácticamente en los pacientes que se administraba poco o baja intensidad de tratamiento tienen una mortalidad mucho mayor que aquellos que se administraba un tratamiento más intenso con lo cual la segunda premisa va a ser que la intensidad de cuidados por los servicios de emergencias va a ser importante en la morbidmortalidad de los pacientes la tercera premisa nada más llegar a lo que es el paciente en los servicios de urgencias el que ustedes realizan el despistaje de lo que se llama factores de riesgo factores de alto riesgo y cuáles son usted realmente descarte el shock cardiogénico nada más venga lo que es el paciente y el síndrome coronario agudo es muy importante no siempre los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener dolor torácico ni siempre los pacientes con shock cardiogénico van a venir hipoperfundidos y con tensión este 5 de sistólica ¿vale? son pacientes que ustedes deben de realizar una exhaustiva exploración inicial y realizar el despistaje de ambos ¿por qué? porque ambos tratamientos van a diferir un paciente con insuficiencia cardíaca con un síndrome coronario va a necesitar abrir la arteria va a necesitar tratamientos tratamientos intensivos de la misma forma que un paciente con shock cardiogénico por rotura de una válvula o por cardiopatía isquémica va a realizar o bien una cirugía cardíaca que muchas veces no se va a realizar o bien el realizar un cateterismo si la causa es una cardiopatía isquémica la cuarta premisa es la monitorización para nosotros los pacientes con un dolor torácico sabemos donde los ubicamos un paciente con un edema de la pierna un dolor torácico y una disnea sabemos donde los ubicamos sabemos donde ubicamos un paciente con una friación auricular a 160 y con una tensión de 85 pero donde ubican ustedes lo que es un paciente de 90 años que viene con disnea de 3 días de evolución que se ha los edemas han aumentado los edemas tiene ortopnea pues se ubica prácticamente al final de sus urgencias pues bueno la cuarta premisa que se ha visto es que la monitorización de estos pacientes el que usted monitorice en estos pacientes lo que les va a definir es un perfil de paciente un perfil de paciente y el perfil de paciente lo que va a hacer es que usted guíe lo que es una terapéutica que es un perfil y mejora el pronóstico de estos pacientes los pacientes con insuficiencia cargada para realizar tratamientos con seguridad y calidad deben de estar con una monitorización no invasiva no invasiva en los servicios de urgencias la quinta la quinta lo principal y esto es por consenso de todos de consenso tanto por la parte de cardiología por medicina interna y por urgencias extraña extraña combinación para llegar a un consenso pero si que se llegó lo que es a un consenso entre nosotros para otras cosas parece ser que no lleguemos a consensos entre ellas nuestra especialidad pero para esto si que podamos llegamos a un consenso y el consenso es que el diagnóstico llegar a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con unos datos mínimos en la historia clínica mejora el pronóstico de estos pacientes el que aparezcan los signos y síntomas de los pacientes el que aparezcan una fracción de eyección en la historia clínica el que se realicen las exploraciones complementarias pertinentes y entre ellas una troponina y un proBNP y se realice lo que es una eco pulmonar y si es posible una eco a pie de cama una eco a pie de cama en este tipo de pacientes la cual da seguridad y calidad porque mejora lo que es el pronóstico de los pacientes porque mejora los tratamientos dirigidos a nivel a nivel de la realización del diagnóstico de insuficiencia cardíaca la sexta premisa es que hay que identificar nosotros cada dos años realizamos lo que es un registro y lo que vemos de una forma periódica es que no todas las historias clínicas corresponden y se realiza una estratificación o por lo menos un perfil de los pacientes los perfiles de pacientes que es decir continúan siendo vigentes los criterios de Stevenson que si el paciente está hipoperfundido y está congestivo son pacientes de alto riesgo es decir si un paciente está con disnea congestivo y aparte está profundido usted puede saber que tiene una presión capilar pulmonar elevada y un índice cardíaco bajo y es un paciente de alto riesgo y va a tener mucha más mortalidad que el paciente bien profundido y con poca disnea algo muy sencillo como los criterios de Stevenson que se puede hacer encima de un servicio de emergencia se debe de aplicar ¿qué otra clasificación debemos de emplear? son tres una es los de Stevenson una que usted le coloque una etiqueta de perfil del fenotipo del paciente y como vemos la tensión con esas tres cosas nosotros podemos saber el pronóstico del paciente y la intensificación del tratamiento catálogo a usted pues el demagodopulmón dificultad respiratoria extrema saturación por debajo de 90 radiografía con alas de mariposa y una ecografía pulmonar con líneas B de acuerdo prácticamente en todos los pulmones miren ustedes el pronóstico que pueda tener el pronóstico que pueda tener un EAP esto es un pronóstico al año del 28% de lo que puede ser un paciente con una insuficiencia cardíaca no en el demagodopulmón hipertensiva prácticamente dobla lo que es la mortalidad o la mortalidad como un shock cardiogénico o un shock cardiogénico y por último algo lo que es muy sencillo la presión arterial sistólica pues sepan ustedes que simplemente con la presión arterial sistólica ustedes catalogan lo que es al paciente y catalogan el pronóstico del paciente un paciente con insuficiencia cardíaca con una tensión por encima de 140 tiene una mortalidad al año del 17% respecto a uno de que tiene un 85 por debajo de 85 milímetros de mercurio tiene una mortalidad del 34 marcando ustedes los perfiles clínico clínico modinámico y tensional de este paciente con algo lo que es muy sencillo que debería tener todo el paciente van a poder guiar el tratamiento y van a poder aplicar una intensificación de tratamiento en este tipo de pacientes pues muy bien como les he dicho es muy sencillo si ustedes tienen ya lo que es un perfil clínico modinámico y tensional pues ya vamos a poder aplicar terapias dirigidas si tengo este paciente si tengo un paciente con un que está frío y que está húmedo que quiere decir que está hipoperfundido está muy congestivo y que tiene tensiones tensiones bajas es un paciente de alto riesgo de mortalidad pues bueno usted tiene una presión capilar pulmonar y un sistema de agudismo y dos a lo mejor es un paciente que debe de aplicar inotrópicos inotropos en estos pacientes puede requerir lo que es otra terapia vasoactiva o una terapia puente de acuerdo para realizar un cateterismo o simplemente diuréticos la utilización de inotrópicos dependiendo de acuerdo de su situación funcional y que sea un paciente lo que es paliativo ¿vale? con lo cual con esto que nos da nos da de acuerdo que podemos englobar a los pacientes en diferentes habitáculos y entonces ¿qué es el el objetivo fundamental de este aforismo? pues que ustedes aplican tratamientos en base a ese perfil que ustedes han definido y que muchas veces lo han englobado con isointicardíaca descompensada y es muy sencillo llegar a lo que es una clasificación como les he dicho ¿vale? pues ustedes podrán en un paciente en hema agudo de pulmón hipertensivo pues probablemente la congestión es lo predominante pero que deben de utilizar diuréticos a bajas dosis porque muchos de estos pacientes o están euvolemicos o ligeramente hipervolemicos y el problema fundamental es un tema de presiones y lo único que necesitan es utilizar vasodiatadores a dosis crecientes para mejorar para mejorar a estos pacientes y no deplexionarles de volumen porque muchas veces les he dicho están euvolemicos o ligeramente hipervolemicos y lo único que van a hacer con los diuréticos es deplexionarlos de volumen provocar lo que es una hipoperfusión renal un fracaso renal y el fracaso renal está asociado a un pronóstico infausto en este tipo de pacientes bueno yo creo que esta es la mejor diapositiva que más me gusta de todas esto es realizado en nuestro grupo de trabajo y que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen pues el 25% de los pacientes de insuficiencia cardíaca son dados de alta directamente en los servicios y que quiere decir que lo que ustedes hagan con estos pacientes muchas veces es lo único que se va a hacer con estos pacientes no siempre estos pacientes son controlados de forma óptima a nivel de atención primaria ni son controlados en unidades de insuficiencia cardíaca con lo cual las decisiones que toman en este tipo de pacientes va a repercutir en el pronóstico en el pronóstico vale con lo cual ¿cómo conocen el pronóstico? pues tenemos que estratificar el riesgo y hasta ahora ¿cómo estratificamos el riesgo? pues no se estratificaba el riesgo la experiencia que tenemos dentro del grupo de trabajo es que no se aplica ningún tipo de escala ningún tipo de escala ¿por qué? porque si conozco el pronóstico lo puedo lo que es ubicar y si tengo un paciente bajo intermedio y tiene unas condiciones sociales psiquiátricas y familiares óptimas puedo tener un manejo ambulatorio lo que es correcto y en un paciente de alto riesgo o bien lo puedo ingresar intensificar el tratamiento puedo tomar decisiones de un control ambulatorio lo que es mucho mayor bueno y tenemos una escala pues tenemos una escala una escala española una Spanish Scala ¿vale? como dicen los americanos ¿vale? y tenemos un poquito más ¿por qué? porque unos tipos ¿de acuerdo? unos tipos cardiólogos de un grupo importante deciden ven que hay una escala española y la validan en su hospital o sea que se está utilizando en Suiza en Suiza una escala creado por españoles pero los españoles no utilizamos nuestra propia escala ¿de acuerdo? esto es de acuerdo algo muy típico nuestro ¿no? entonces por eso les muestro es muy importante es una escala que está en la página de SEMES es totalmente lo que es gratis ¿de acuerdo? o sea que no van a tener que pagar ustedes por nada y que tiene de acuerdo 13 ítems y de ellos ustedes pueden decir pues miren mi hospital no me permiten hacer pro BNP o yo soy un poco vago y no realizo lo que es un índice de Bartel no pasa nada la escala se puede realizar sin troponina sin pro BNP o si ustedes son baguete sin Bartel y va a tener la misma es decir la misma la misma sensibilidad para demostrar el pronóstico y con este ustedes lo meten dentro de la escala y lo que les va a hacer es varios grupos aquí tienen lo que cuando se metan ustedes en la página tican ahí van ticando 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 le calcula y me parece que este paciente tiene un riesgo y aparece realmente le aparecerá aquí arriba que mortalidad tiene al mes con lo cual tendré pacientes de bajo riesgo riesgo intermovio con una escasa mortalidad y que me está dando lo que es una información muy útil para saber que va a ocurrir ese paciente lo que es en un mes pues estratifiquen ustedes el riesgo porque van a poder tomar actitudes en base también a otros condicionantes a tres condicionantes pero ya tienen lo que es una estratificación de riesgo tan importante tan importante que ya otros grupos las están utilizando la están utilizando y no sé corrígeme Javier si creo que va a ser recientemente publicada recientemente publicada por ese grupo con lo cual lo utilicen ustedes a algo que ya están utilizando y por qué porque dentro de nada ya no será la Spanish Scala será la European Scala y entonces ustedes empezarán a utilizarla porque será europea y no será española ¿de acuerdo? vale me quedan 46 el destino ¿de acuerdo? es decir el último uno de los últimos puntos del decálogo es el destino es decir hagan ustedes una correcta selección en base a criterios ya definidos de los pacientes que pueden ir a las unidades a las unidades de observación que ya están perfectamente lo que son definidas por no realizar lo que son errores de ubicación del paciente y que utilicen chest disk del alta esta es una chest disk con copyright este es del doctor Comín jefe de servicio de Bebviche y que utiliza lo que es el acrónimo de SECO ¿no? es decir SECO pues la S de SECO que mande usted el paciente uvolómico y sin signos de congestión residual incluso es decir un control de PRONEP y si no de una ecografía pulmonar que le va a decir que no tiene líquido que el paciente esté estable hemodinámicamente y renalmente esté lo que es estable que esté orientado que ustedes en la historia clínica coloquen la etilogía de su insuice cardíaca y los desencadenantes los factores precipitantes que estén y que usted esté coordinado ¿y con qué este esté coordinado? esto es el pentágono y déjenme utilizar se llama el pentágono yo lo utilizo le llamo el pentágono de Martín Martín lo tienen ustedes allí que es aquel es aquel ponente porque inventó este pentágono y entonces es el pentágono de Martín o que él lo quiere llamar de otro nombre y esto es muy sencillo en los pacientes desde urgencias y estoy terminando Sonia los pacientes con insuice cardíaca descompensada con un riesgo que ustedes les hagan un mesi de acuerdo que es la escala la Spanish scale para que se queden ustedes con ese con ese nombre pues que tenga un riesgo bajo y lo que es intermedio que los pacientes estén secos de acuerdo que estén secos que cubren estabilidad clínica como hemos visto con los criterios de Comin con factor de precipitante identificado y tratado es decir si tiene una infección respiratoria usted la ha tratado y la ha mejorado que ha optimizado el tratamiento basado en la evidencia es decir si hay pacientes con fracción de eyección baja ustedes es decir fracción de eyección baja pueden tomar actitudes terapéuticas activas que la comorbilidad activa esté controlada que si es un paciente con época exacerbada usted lo haya tratado y haya controlado esta 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 pluripatología a lo que es asociada y que realice lo que es una detección de fragilidad que no me voy a meter aquí porque el doctor Martín les ha hablado actualmente pues usted debe alta a este paciente y con un plan de cuidados guiado que quiere decir un plan de cuidados que haga usted protocolos con su entorno ¿vale? y es la última la última el el último aforismo ¿qué quiere decir el protocolo? haga protocolo local protocolo local con los otros servicios es decir con atención primaria o con cardiología pero con protocolos que todos los intervinientes en ese protocolo se lo crean y lo cumplan ¿vale? porque usted desde como les he dicho el destino de estos pacientes el 25% de estos pacientes los va a dar de usted de alta y hay un 15% de unidades de corta estancia también que se dan de alta y esos 15% estas unidades la gran mayoría también están gestionadas y es quita los servicios de urgencias que prácticamente un tercio de pacientes que ustedes dan de alta va a necesitar realizar protocolos conjuntos con otros servicios para mejorar mejorar la transición de cuidados de este tipo de pacientes porque eso la transición de cuidados y el control lo que es al alta de sus pacientes va a mejorar el pronóstico de sus pacientes muchas gracias felicitaciones por estas primeras jornadas de seguridad al doctor Millán y a la doctora Jiménez y bueno también pues me hace mucha ilusión porque como ha dicho la doctora Jiménez pues probablemente sea la primera charla de un grupo de reciente creación en SEMES un grupo puramente transversal que les animo a todas que aquellas personas que estén interesadas en trabajar en el paciente mayor pues que se suman se sumen a ellos el título de la charla es el manejo del paciente anciano y pluripatológico en urgencias estos son mis conflictos de intereses y bueno la situación actual que tenemos en el paciente mayor en los servicios de urgencias pues todos saben el envejecimiento progresivo poblacional el impacto que están teniendo los cambios demográficos en nuestros servicios de urgencias actualmente es el 20% de la población general se estima que en el año 2050 sea prácticamente un tercio de la población y utilizar el término de edad avanzada es incluir aspectos como la fragilidad la comorbilidad la polifarmacia y los síndromes geriátricos desde un punto de vista específico de la atención urgente lo que se sabe es que el paciente anciano tiene un mayor uso de los servicios de urgencias y complejidad de la atención y esto se mide en que sus presentaciones suelen ser más atípicas y por tanto de más difícil diagnóstico la gravedad suele ser mayor y esto lleva a ser un mayor número de uso de pruebas complementarias interconsultas a los especialistas ingresos hospitalarios tiempos de estancia en los servicios de urgencias y además los resultados a pesar de haber hecho el uso de estos recursos suelen ser peores tanto los pacientes ingresados como los pacientes directamente dados de alta yo para intentar contestar a la pregunta que se me ha formulado en el día de hoy es cómo llevar a cabo una práctica más segura en el paciente mayor en los servicios de urgencias yo solamente les voy a dar una recomendación y es que incorporen los principios geriátricos en su práctica clínica y fíjense nosotros habitualmente lo que estamos acostumbrados en la medicina de urgencias y emergencias es hacer una valoración médica unidimensional centrada en el motivo de consulta es decir un paciente un problema y yo lo que recomiendo es modificar su pauta de atención y sobre todo y también me sumo a las palabras de otros ponentes considerando que aquí hay un gran número de personas responsables en los servicios de urgencias esto hay que modificarlo desde un punto de vista también de la gestión tanto del maso o sea a nivel superior como a nivel del meso y la medicina de urgencias hay que hacer una valoración geriátrica esto conlleva una atención multidimensional y es centrada en el paciente y no en un único problema ¿cuáles son los principios geriátricos? pues fíjense estos son los diez mandamientos y los diez mandamientos es que el envejecimiento no es una enfermedad que las enfermedades médicas en el paciente geniátrico frecuentemente son crónicas múltiples y multifactoriales que existen situaciones potencialmente reversibles y tratables y lo que no puede ocurrir es que pase por delante de nosotros y no poder actuar porque si no ya veremos que lo que estamos sometiendo es un porcentaje de pacientes altos a la discapacidad hay que cambiar los outcome hay que pensar en la función y hay que pensar en la calidad de vida no solamente los outcome que estamos actualmente o las variables de resultado que estamos actualmente acostumbrados a utilizar la historia el soporte social y conocer a toda la trayectoria de personas que están implicadas en el manejo de nuestros pacientes es muy importante la atención geriátrica no la puede hacer uno solo es una atención interdisciplinar que debe contar con otros profesionales los aspectos cognitivos y afectivos son fundamentales hay un gran número de patologías iatrogénicas y muchas de ellas relacionadas con el tema de los fármacos y que son potencialmente prevenibles o como el tema de las caídas la atención geriátrica está atendida por un gran número de profesionales y entre ellos también los pacientes y el contacto con las residencias y como no al hablar de pacientes de edad avanzada hay que hablar de bioética y hay que hablar de cuidados al finales de la vida la herramienta diagnóstica es la valoración geriátrica integral y esto es la herramienta que utilizamos los geriatras a la hora del diagnóstico esto es difícilmente aplicable en los servicios de urgencias si ha demostrado en metanálisis que si se aplica esta herramienta diagnóstica aumenta la probabilidad de estar vivo en su domicilio en un paciente una vez que es dado de alta a un hospital pero se necesitan un gran consumo de recursos y de profesionales para poder llevarlo a cabo y de tiempo aproximadamente una valoración geriátrica integral lleva 90 minutos en realizarlo y eso es difícilmente hacerlo en los servicios de urgencias pero como podemos aplicar estos principios en nuestra práctica clínica bueno pues yo voy a intentar a través de un flujograma del servicio de urgencias como poder aplicar estos conceptos fíjense la primera pregunta es si son válidos los sistemas de triaje para la valoración del paciente mayor fíjense que los pacientes ancianos tienen una mayor probabilidad de ser infraclasificados y eso ocurre fundamentalmente en los pacientes de nivel 2 y 3 es decir en este estudio lo que se demostró es que en aquellos pacientes mayores clasificados como nivel 3 un 25% debería estar en un nivel 2 y esto ocurre fundamentalmente en pacientes que vienen con quejas inespecíficas la causa más frecuente o el motivo más frecuente de triaje en la población anciana es el malestar general y segundo por la identificación de las constantes vitales por tanto en los retos que tenemos en el triaje en el paciente mayor es que los pacientes mayores suelen tener más frecuentemente una presentación clínica con síntomas y signos menos alarmantes a pesar de tener un mayor riesgo de sufrir un proceso agudo más grave con lo cual hay que tener en cuenta otros aspectos es decir el paciente puede venir asintomático o paucisintomático o exclusivamente con la descompensación de una patología crónica o con un síntoma típico o con la presencia de síndromes geriátricos como la caída el deterioro funcional o el delirium además las constantes vitales en aspectos como la temperatura la frecuencia cardíaca o la presión arterial pueden sufrir cambios mínimos ante una gran situación de gravedad como por ejemplo es el proceso de la sepsis y aquí pues como no en Valencia hacer un homenaje a Amadeo porque me pareció un visionario el día que publicó este trabajo en cómo adaptar el sistema de triaje a las modificaciones del anciano ¿no? además nosotros también propusimos otra estrategia los pacientes de nivel 2 y 3 y es la incorporación de un médico a los sistemas de triaje para hacer triaje multidisciplinar y hacer una clasificación basada en la complejidad del proceso más que en el nivel de gravedad pero además el triaje es unidimensional y no está adaptado a la valoración multidimensional que hemos propuesto como los principios geriátricos y de hecho una escala de espistaje como es una escala ISAR no me voy a entretener por el tiempo les voy a dar unas pinceladas luego si quieren en el turno de preguntas podemos hablar de manera más extensa pero la escala ISAR es una escala dicotómica de 6 puntos autorreferidas que permite clasificar al paciente en cuanto a mortalidad revisita y reingreso es una escala de triaje autorreferida y con lo que incluye son variables no puramente médicas relacionadas con la polifarmacia la situación cognitiva la situación funcional o el contacto con el sistema sanitario que en el mundo anglosajón están incorporadas a los sistemas de triaje en la población muy mayor en cuanto al diagnóstico y tratamiento inicial los retos que tenemos probablemente la valoración médica de nuestros pacientes debe ser extensa y debe ser extensa tanto en tiempo dedicado al paciente y deberán darnos recursos para poderlo hacer si quieren que lo hagamos de manera adecuada como en la realización de pruebas complementarias es decir los pacientes mayores tenemos que hacer una historia clínica estricta amplia incluso farmacológica de hecho el papel de la incorporación de los farmacéuticos a los servicios de urgencias ha facilitado mucho esta labor y debe estar corroborada siempre con cuidadores y complementada con información facilitada por otros profesionales sanitarios o con los sistemas electrónicos que tengamos de consulta para ver la valoración de estos pacientes porque si no podremos errar en la valoración clínica además las pruebas complementarias están aún más justificadas porque la probabilidad pre-test que tenemos de encontrarnos con algo patológico es mayor que en un paciente más joven además aspectos como el deterioro cognitivo o el deterioro funcional si ocurre de manera aguda o subaguda siempre nos tienen que servir de alerta para seguir indagando en urgencias de que algo está ocurriendo y los síndromes geriátricos son muy frecuentes los médicos de urgencias no solemos detectarlos y además si los identificamos nos dan una gran información en cuanto al pronóstico de los pacientes y además otro aspecto muy importante para mejorar la certeza clínica de nuestros pacientes es la revaloración es muy importante revaluar estos pacientes a lo largo de su estancia de los servicios de urgencias y probable en aquellos pacientes en los que no tengamos claro si el paciente tiene que ingresar o se tiene que ir de alta mi reflexión sería que en esos pacientes con quejas inespecíficas utilicen unidades de observación para que el proceso no sea de 6 horas sino en 24 horas y nos permita revaluar en esos pacientes y probablemente esto mejore su certeza diagnóstica en cuanto a la toma de decisión de ingreso los médicos de urgencias intentamos tomar la decisión en menos de 6 horas teniendo en cuenta aspectos como la edad la comorbilidad las variables hemodinámicas clínicas y analíticas y otras pruebas complementarias que hagamos durante sustancia en urgencias y ver como ha sido la respuesta al tratamiento y en función de eso tomaremos una decisión generalmente se hace subjetiva de ingreso este gráfico es importante en el paciente mayor es decir cuando un paciente tiene un proceso agudo puede ser que pierda la función y que la recupere o que la pierda y que se haga dependiente esto ocurre en un 15% de los pacientes que vienen en urgencias y probablemente una frase común que ustedes hayan oído en su práctica clínica es que mi padre no estaba así por tanto nosotros lo que se recomienda es una detección precoz de los pacientes intervención para que vuelvan a su situación antes de que hubiera ocurrido el proceso y eso es muy importante a la hora de la toma de decisión entonces los retos que tenemos que tomar es que la decisión debería ser basada de ingreso no debería ser subjetiva deberemos apoyarlas en modelos de riesgo pero estos modelos de riesgo deberían incorporar variables geriátricas perdón y aquellos modelos que se ha visto que incorporan variables geriátricas como el que comentaba el doctor Pérez Llorens como es un aspecto como es el tema de la funcionalidad del Barcel mejoran la capacidad predictiva pronóstica además los síndromes geriátricos que hemos dicho que frecuentemente no se identifican si ustedes lo hacen les mejorará su capacidad predictiva a la hora de asumir el riesgo que puede tener un paciente o por ejemplo para identificar el que paciente que puede fallecer en los próximos seis meses como la que hizo el grupo de unidades vinculadas de gestionadas de la de SEMES que fue por ejemplo la escala 6M UC score que lo que predice es que cuando los pacientes se van de alta una unidad de corta estancia sabe cuál le iba a morir en los próximos seis meses eso lo que permite probablemente es identificar a un paciente con unas necesidades en cuidados finales de la vida pero además y una cosa fundamental es identificar aquellos aspectos como el deterioro funcional agudo donde puede existir potencial reversibilidad o atenuación del mismo si hacemos una intervención precoz es decir en aquel paciente que tiene una dependencia severa probablemente es un paciente en el que no vamos a modificar nuestra actitud y en un paciente que está muy bien probablemente haya que tratarlo como un adulto pero en aquel paciente que ni está muy bien ni está muy mal probablemente en el que haya que invertir todos los recursos se ha perdido función y recursos en ese momento y si no lo identificamos a lo mejor lo que estamos es sometiendo un paciente a una dependencia establecida y todo esto si aplicamos la valoración geriátrica la valoración multidimensional lo que se ha visto es que disminuye el porcentaje de ingresos de los pacientes es decir no por hacerlo vamos a ingresar más porque probablemente la valoración geriátrica lo que nos está permitiendo es establecer una diferenciación entre aquellos déficits establecidos que pueden ser agudos o crónicos y esto ocurre mucho en el tema del delirium o el de la demencia o el tema de la discapacidad y el deterioro funcional agudo y nos permita valorar muy bien las necesidades o no de recursos hospitalarios en cuanto a la planificación de alta desde urgencias hay bueno múltiples modelos publicados pero que se resumen en que si nosotros vamos a dar de alta a un paciente desde urgencias y es un paciente mayor y es un paciente identificado previamente por una escala de espistaje como el ISAR de un paciente potencialmente de alto riesgo y hacemos una valoración multidimensional eso mejorará nuestros resultados en revisitas y en reingresos nosotros hicimos una experiencia en una unidad de corta estancia esto es un trabajo publicado derivado de una corte del hospital clínico donde lo que hicimos fue en pacientes mayores de 75 años que eran de alto riesgo con un ISAR mayor de 2 lo que hicimos fue una valoración multidimensional y la activación de recursos interdisciplinares en función de los dominios afectos funcionales cognitivos nutricionales y etc y lo que demostramos es que a 30 días disminuimos en un 20% la variable compuesta de resultado que estaba formada por mortalidad reingreso o deterioro funcional grave es decir cuando un paciente no era dependiente previamente a venir urgencias y posteriormente a los 30 días se convirtió en ello por tanto si vemos nuestro flujo grama además de tomar decisiones más reflexionadas en 24 horas en estos pacientes difíciles que vamos a tomar la decisión de alta además habrá que hacer una detección de la fragilidad un plan de cuidados multidimensional y coordinarnos bien con el resto de niveles asistenciales porque el tiempo de la reflexión es una economía del tiempo y si ingresamos a los pacientes en este tipo unidades de 24, 7, 365 días nos permite dar altas más seguras nos permite estudiar la etiología nos permite tratar la comorbilidad activa permite iniciar tratamiento basado en la evidencia la conciliación farmacológica revisar prescripciones inapropiadas permite un programa de detección de fragilidad y plantear un programa de paliativos permite realizar una intervención multidisciplinar interdisciplinar permite valorar el grado de adherencia y educación del paciente y establecer un plan de continuidad de cuidados con otros niveles asistenciales en los 20 segundos que me quedan simplemente una reflexión de que esto no puede ser solamente algo funcional sino también estructural y que probablemente haya que modificar el entorno de los servicios urgencias para adaptarlos a los pacientes más mayores y para finalizar en los dos segundos que me quedaban una conclusión antes de irnos para casa y es que el envejecimiento poblacional progresivo los resultados clínicos y la complejidad de la atención urgente al paciente anciano exigen un cambio en el paradigma de la medicina de urgencias la incorporación de los principios geriátricos a la medicina de urgencias y emergencias conllevará una atención urgente más segura en el paciente mayor el modelo de atención urgente debe basarse en una valoración e intervención multidimensional e interdisciplinar los programas de intervención geriátrica han demostrado mejorar los resultados clínicos del proceso es urgente en el anciano y los servicios de urgencias deben adaptarse estructuralmente al paciente mayor muchas gracias